la iglesia católica y las sectas estamos separados por desgracia no estamos completamente unidos el pecado nos ha dividido hemos desgarrado el cuerpo de cristo él está roto por nuestra culpa y la culpa de nuestros mayores el adversario nos ha ganado en lugar de luchar juntos para mejorar la iglesia cada uno ha querido hacerlo a su modo apartándose del hermano el sueño de cristo expresado con tanta insistencia la vigilia de su pasión y muerte se ha esfumado que todos sean uno como tu padre estás en mí y yo en ti sean también ellos uno en nosotros así el mundo creerá que tú me has enviado juan 17 21 a causa de nuestras divisiones muchos llegan a rechazar a cristo y hasta odiar cualquier religión privándose de una riqueza tan enorme y todo esto por nuestra culpa que grande responsabilidad tenemos frente al mundo a causa de nuestras divisiones así el mundo creerá que tú me has enviado juan 17 21 dijo jesús al estar nosotros divididos muchos no creen en cristo así que en lugar de ser un signo de que cristo es el enviado de dios mediante nuestra división representamos una piedra de tropiezo para los que quisieran acercarse a él muchos piensan quiero buscar a dios tal vez en el cristianismo me dé la clave pero si los mismos cristianos están divididos entre sí y se odian mejor que busque por otro lado y tal vez llegan a perderse para siempre decepcionados de todo y de todos